¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar el segundo termo que compramos de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Creo que se llama así, en la neta ni me acuerdo. Pero, si no, pues vamos a comenzar con este pedo. Y me preguntaron cuánto, el buen cusped me preguntó cuánto me costó este pedo. Y, la neta, mi papá fue el que lo compró, pero dice que le costó 200 barros. Es un promedio pues, no creo que en todos los Cinepolis esté este precio. Y, ahí está la bolsa, Star Wars. 200, yo digo que de 220 no pasa, o hasta tal vez lo encuentren más barato este pedo. Pero, si no, la neta si está caro, bueno, uno que no tiene feria, pues se le hace caro. Pero, la neta si vale la pena, porque vean, es calidad chida. Y ya comprobé, en el otro termo, que si le cabe un litro de líquidos. Creo que un poco más, un poco menos, pero ahí va el promedio. Y, el pedo, lo que estaba viendo es que son blancos. Y, se manchan, como es plástico, acá. Pero, con una trapita se limpia. Vean, lo que me gusta de este, pues es que, aparte que es la cabeza. Es solo el contraste que es el blanco y el negro, que es de aquí. Neta, eso se ve muy chido. Vean, aquí podemos ver los ojillos. Lo de la mandigua. Estos son los de Strong Tomps. La verdad, no me acuerdo cómo se llaman. Comenten aquí abajo. Pero, si no, la neta está muy chingón. Vean, los detalles están muy chidos. Los relieves acá, chidillos. Vean. La neta sí, aquí lo del cuello. Está muy, muy chido. Solo les recomiendo que lo laven antes de usarlo. Yo, el otro, lo lavé. Porque la neta, como está nuevo. Si no lo lavan, pueden llegarles a darle sabor de nuevo. No sé, bueno, será como sabor de plástico. Para que entiendan este pedo. Vean qué realidad es. Y, para que eviten eso. Aquí está la cabeza. Según yo, de aquí se abre. Solo hay que ver para qué lado. Oh, fuck you bitch. Ya, ya, ya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Bueno, le estamos sacando la cabeza. Bueno, el parte del casco. Vean. Ese. Ah, también tiene su poquetillo. Vean. Vean, como esta mancha que tiene aquí. Esas son las de las que me refiero. Ahí está. Me huevo, perras. Vean. Está muy chido. Se me olvidó enseñarles la parte de abajo. Bueno, no se va a ver, pero... Solo para que vean esto que me refiero. Que se ve ahí chido el blanco y el negro. Acá. Digo blanco y negro. Negro. Blanco y negro. Y aquí dice quién lo hizo, dónde lo venden y todo ese desmadre. Star Wars y cosas así. Y, bueno, así se ve sin esa cosa. Acá. Y vean. Este creo que sí está más grande que el otro. Este yo creo que le cabe un poco más de un litro. Porque vean, sí está... Sí está más grande este pedo. Para comparar tamaños traje el otro termo. Vean. Ahí, güey. Bueno, básicamente viene siendo lo mismo. Pero como este es más redondo, todo el espacio se va hacia los lados. Pero, simón, está chido. Si quieren ver el video del otro termo, si no lo han visto, se los voy a dejar al final del video. El link. O abajo en la descripción. Descripción, para que vean qué pedo. Y simón, güey. Y, la verdad, yo probé el otro. Le eché café. La verdad, sí te lo mantiene caliente. Está chido. Solo que está muy grande. Pero, pues, eso es lo chido para los fans de Star Wars. Y no solo de Star Wars, sino para los que coleccionamos cosas así del cine. De cualquier... Oh, fuck you, bitch. La verdad, está chido. No sé, en unos años. No sé, cuando salga la 8 o los spin-offs. Enseñar este de que, ah, güey, yo tengo de Star Wars el capítulo 7. O, yo creo que hasta hay vatos que tienen de la primera trilogía cosas, artículos. Y, por la verdad, qué chido poder presumir eso. Y, ya se me ensució más el casco, güey. Fuck. Pero, simón, como les estaba diciendo, presumir eso de que, no mames, güey, yo tengo esto. Ah, pues, chingón, yo también. Y acá, ya unos 10 años voy a tener este y, no sé, va a estar Star Wars 15. No, como la 10 o algo, una mamada así. Y poder sacar esto en el cine en ese tiempo va a ser chingo. Bueno, hijos, pues, creo que sería todo. Saben, dejen su like, comparten este video. Aquí abajo les dejo el Facebook oficial, nuestro segundo canal. Y nuestro Instagram, donde subí esta foto antes de subir este video. O sea, van a haber pequeños spoilers de los próximos videos. Y para estar más cerca de ustedes, acá, compartiendo fotos, cosas así. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima, hijos. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!